La Fuerza Juvenil Dominicana decidió movilizarse exigiendo que se le dé solución a la problemática que tiene el centro parado. El comedor iba por su tercer día, que no habría, donde miles de estudiantes no pudieron ir y recibir esos servicios. También Caja, El Economato, nosotros continuamos exigiendo que se repare el Cune Viejo y haya mayor seguridad en el local del recinto. También en solidaridad de los cientos de estudiantes que le suspendieron la graduación en Bonao, se había llegado a un acuerdo de que se le iba a permitir a la universidad, nosotros los grupos estudiantiles no haríamos ningún tipo de movilización para que se pueda dar de manera normal la graduación y el centro de manera arbitraria suspendió la graduación, faltando dos días donde cientos de estudiantes se habían preparado y han gastado dinero para ese día. La Fuerza Juvenil Dominicana decidió movilizarse exigiendo que se le dé solución a la problemática que tiene el centro parado. El comedor iba por su tercer día, que no habría, donde miles de estudiantes no pudieron ir y recibir esos servicios. También Caja, El Economato, nosotros continuamos exigiendo de que se repare el Cune Viejo y haya mayor seguridad en ese local del recinto. También en solidaridad de los cientos de estudiantes que le suspendieron la graduación en Bonao, se había llegado a un acuerdo de que se le iba a permitir a la universidad, nosotros los grupos estudiantiles no haríamos ningún tipo de movilización para que se pueda dar de manera normal la graduación y el centro de manera arbitraria suspendió la graduación faltando dos días donde cientos de estudiantes se habían preparado y han gastado dinero para ese día. La Fuerza Juvenil Dominicana decidió movilizarse exigiendo que se le dé solución a la problemática que tiene el centro parado. El comedor iba por su tercer día, que no habría, donde miles de estudiantes no pudieran.